¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos de nuevo a Kyo Adventure Este va a ser chicos el último vídeo de esta gran serie que a muchos de vosotros os ha gustado Y como bien sabéis aún faltaban algunas muertes por enseñaros, ¿vale? Entre ellas estaba la de la roca, que de hecho no la ha hecho ni me había dejado matar Así que voy a dejar de matar y después vamos a ir a la galería donde se encuentran todas y cada una de las muertes y os las voy a enseñar, ¿vale? En este caso voy a intentar no censurar mucho, sino en la parte, yo ya que más hardcore, que es donde se ve donde Kyo recibe algo en sus partes nobles Pues ahí esa taparé algo, pero bueno, la imagen más o menos la vais a poder ver, ¿vale? El tema está en que me falta también la muerte número 3 y la muerte número 13 Esta de aquí, como digo, es la de la roca, ¿vale? Creo que me tiene que dar una roca en toda la cabeza Y ahí ya veremos cómo ha cambiado Y la última que me falta es básicamente una de unos gusanos, ¿vale? Porque básicamente no me dejé morir por los gusanos Y en este caso, pues, no la pude ver, ¿vale? Como os digo, voy a ir directamente al último boss, voy a dejar de matar por la roca Para que veamos esa muerte y veáis cómo es, ¿vale? En todo el juego, ¿ok? Porque directamente el boss nos tira unas rocas en la cabeza en plan ¡Toma, a verse, hijo mío! ¡Toma, toma! Y después al final os pondré una de las muertes, ¿vale? Que es la del gusanito, que para eso tengo que volver a iniciarlo todo Y tengo que empezar una nueva partida, ¿vale? Y antes de cagarla, pues digo, mira, enseño la parte final Eseamos toda la galería y seguimos, ¿vale? Ok, es momento de dejarse morir por la roca Vamos, vamos a la roquita Ok, chafar eso es una cagada porque tiene unos pinchos que te revientan, ¿vale? Así que no lo voy a tocar y quiero las piedras, tío ¿Qué es lo que me quiero? Lo quiero ahora Vale, vamos a dejar un morir por la piedra ¡Entonces la cabeza que me va a caer! ¡Vamos! ¡Toma, hijo! Esta, como digo, me faltaba, ¿vale? Esta muerte la estamos viendo ahora Básicamente Reventada por una piedra ¡Genial! Vamos ahora a comprobar todas las muertes del juego Y hacer como nuestro recopilatorio personal De todo lo que ha pasado en Kionnet Solo falta el número 3, como os digo La tengo, ¿vale? Vamos con el zombie Que es la primera muerte Una muerte clásica, ¿no? Yo creo que de mis favoritas Donde podemos ver a un zombie como le está Volviendo todo el hombro Que a la vez agarra un poquito el sostencillo de la pobre Kyo Y básicamente, pues eso Le está pegando un bocaba ahí Yo creo que además Ha sido de vuestras favoritas también, la verdad De hecho, podéis votar en los comentarios Cuál es vuestra muerte favorita Aquí tenemos la del gigante Básicamente arrancándole la cabeza a Kyo Un poco gore Un poco curiosa, sin más Y la verdad es que este juego ¿Vale? Tiene su toque de gore Pero no es un gore muy agresivo ¿Vale? Es un gore con Ese peina ahí hecho a lo cutre Y la verdad es que Tiene su toque, ¿no? Tenemos ahí la muerte del gigante Vamos con la muerte del fantasma Y ya que esta es la más flojita de todas Donde el fantasma hace que nosotros Nos suicidemos O que nos ahorquemos O algo así No sé, una muerte Que a nivel artístico Bueno, está bien Han dibujado ahí un fantasma Pero creo que no es Directamente de mis favoritas Yo diría que mi favorita Es la del zombie, ¿eh? Vamos con Squizzy Que es básicamente La que acabamos aplastada Por unos pinchos en una pared Muy buena muerte, la verdad Esta está Esta es interesante Creo que es De las mejores muertes Que tiene también la señorita de Kyo Vamos con Spike, ¿vale? Que esta es la La que le mete Eso por Vale, ya lo estaréis viendo censurado Habré puesto algo enorme Ahí en medio, ¿vale? Para que no se vea Pero bueno, os podéis imaginar El asunto Es que básicamente Esta es Yo diría que la más fuerte De todas La más jodidamente Hardcore, ¿vale? Que hay Vamos con Poison Que esta es básicamente Cuando muere Kyo Envenenada por el veneno Ahí se la ve en plan Dios mío, joder Con el pine ahí En toda la boca Que de hecho La han pintado la boca Con A lo En plan Coge Coge lo del pine El jarro ese que yo cogí Hacía pintar todo el trazo Y le ha pintado todo Y a la verga A la verga Y no pasa nada Vamos con la de la Esta creo que también Es bastante Bastante bestia La verdad O sea Creo que es De las más gores Que hemos visto Creo que no la he sacado Y también me he intentado Acesionar un poco Por el medio Porque esta partida Por la mitad Y ojo eh Ojo la muerte Esta de Kyo También Un poco bestia Después tenemos La de Asesinato Yo diría que la de Bobo También es una Que le ha dado El toquecillo Al juego A muchos de vosotros Os gustó el hecho De que este hombre Pues se viera ahí Como rebelde Como que quería atacarla Y demás Creo que estaba Que estuvo Bastante guay Me gustaría que el juego Hubiera tirado por ahí Por gente Sádica y loca Que se hubiera intentado Matar Vamos con el del Con el del Boss Que era un gusano Vale Que nos tiraba un líquido Y esto es lo que nos hacía En el brazo Vale Ese líquidillo No estaba muy rico Que digamos O sea Y luego todo Os digo que Me hace mucha gracia Lo pintado que está Con el pain Es que es la leche Vamos con el La muerte del conejo La muerte del conejo Yo creo que es De las más sosas De las que menos Nos han gustado Por lo menos a mi En lo personal No es la que más me Es que no Es que creo que es la peor Con diferencia Porque estamos acostumbrados A ver aquí O en plan Muriendo por aquí Por allí Y de repente Nos encontramos En una cosa Donde no hay No hay kill O sea Es solo un traje Pues vale Este es cuando el conejo Nos engaña Vamos con el monstruo Esta es Un poco bestia Vale Pero nos acaba quitando Lo que viene a ser Toda la cara De un bocado Y se nos queda Pues como un forhead ¿No? Un agujerito ahí Bien rico Bien chido Pues para toda Para toda la familia Oye Que lo disfrute ahí En casa Y tranquilamente Después tenemos La fallet rock Que es la que acabamos de ver Es como que te cae Toda la roca En la cabeza Y es como Vale hijo A disfrutar de la roca Que estaba buena Sabía vehículo la roca No se Creo que es una muerte clásica No la de la roca Después tenemos la Espada Voladora Esta imagen Está chula también O sea Veo a Kio Sufriendo a la pobre Pero está chula Es como una espada Pues que le atraviesa Básicamente el ojo Está bien Después tenemos el laser Donde deja a Kio Partida por la mitad Básicamente Porque nos arranca Toda la vida Existente Y luego tenemos El creeper Vale Que es la especie De zombie Que se nos subía encima Y nos acababa comiendo Vale Y como os digo Me falta el número 3 Que la vais a ver ahora Al final Para describir el vídeo Me guste chicos Que dejáis en los comentarios Cuál es vuestra muerte favorita Cuál ha sido para vosotros La mejor de todas Y espero que eso Que os haya gustado Muchas gracias Sobre todo los que hayáis apoyado Kio Adventure Y como os digo Estoy haciendo una nueva serie Que se llama Yumeniki Dream Diary Vale Si os veo que os mola Le daremos cañe Y yo tengo otra por ahí Que se llama Madfather Que tiene una pinta En 2D Como Kio Vale Sin más chicos Que nos vemos Que paséis un día genial Un abrazo Muy pero que muy grande Y hasta la siguiente Fukan del bueno ¡Suscríbete al canal!